Dios bendiga en esta hermosa mañana a este pueblo precioso, Dios bendiga mi país, Dios bendiga los amigos, Dios bendiga las naciones, paz para las naciones en el nombre de Jesús. En este nuevo año que hemos comenzado, deseo que la familia pueda perdonarse, que de la familia se pueda sacar a través del perdón toda raíz de amargura que pudo Satanás poner en los corazones para desde ahí mantener a la familia en un constante conflicto malqueroso. La violencia, inconformidad y celos brotaron con más hazañas tantas violencias conyugales, matrimoniales y familiares. Desde ahí, por esta y muchas razones más, mantuvo el año pasado la familia especialmente dominicana dividida, llena de resentimiento y raíz de amargura. En este nuevo año que hemos comenzado, deseo que la familia pueda perdonarse. Pero este 2020 le vamos a decir al diablo que nuestros hermanos dominicanos hemos recibido un año nuevo con una actitud de perdón y de restauración, permitiendo que el Dios grande que mora en los cielos, rey de reyes y señor de señores de la República Dominicana, aleluya, sane nuestros corazones y conforma su amor infinito, podamos en este año disfrutar de una familia verdadera en el amor único de Dios. Y pido en este año para toda la familia dominicana y más allá, paz, salud, respeto y amor eterno desde ahora y como ordenó Dios hasta que la muerte nos separe. Este es el tiempo, mi queridos hermanos y amigos, de tener un encuentro con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero con una actitud de perdón, base en su corazón. En su corazón no puede existir nadie más que Cristo Jesús, el Dador de la vida, el que dijo vení a mí, lo que está trabajado y cargado, y lloraré de cansar, el que digo yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. Ah, y ¿sabe por qué hay que perdonar? Porque sin arrepentimiento nadie verá al Señor, aleluya. Restaurar la familia que siempre soñamos tener, una familia congregada, una familia reunida juntos en armonía, como así lo demanda el Señor. Que Dios te bendiga mucho en este día y piensa, este es un año de perdón. Dios te bendiga mucho. Pastor Torío Martínez, tu humilde servidor, siempre a tu servicio. Dios te bendiga más. Dios te bendiga más. Gracias. 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 Gracias.